¿Qué es el Ciclo Caerro Clover? Un relato que impactó a la audiencia del canal. El presentador dio la bienvenida al cantante con una canción dedicada para él, como hace con todos sus invitados. A mí, me gusta arrancar al hueso. Hay una anécdota que dice que vos estabas con un amigo, que estuvieron con una chica y no sabían que esa chica tenía pareja, y de repente entre el tipo, lanzó picante Hey. Para, vamos a explicarlo brevemente porque eso ya prescribió, pero te voy a corregir pequeños detalles, contestó la personalidad. Y agregó, fue en la década de los 90, donde ocurría todo mucho. Ese día tuve el récord de los 100 metros llanos, corriendo en Belgrano. Estábamos con una chica, y con un amigo, un brindis va, un brindis viene, empieza a sonar el teléfono. La chica era canadiense, así que hablaba, con un acento francés muy bonito y dice no importa, es mi hermano. Después tocan el timbre y dice no, déjalo, debe ser mi hermano. Noveno piso. Empiezan a golpear. Yo sé que estás ahí con un tipo Isabel, abrime la puerta, manifestó Kai. Analizando las palabras del entrevistado en América Televisión, Hey Mamón le preguntó, ¿entonces no sabían que tenía pareja? No, ¿qué vamos a saber? Tampoco sabíamos que el brindis iba a acabar de esa manera, esas cosas se dan, aclaró el intérprete. Bueno, cuestión. Kai y ella le abre. Era un departamento muy chiquito, así que el único lugar para esconderse era debajo de la cama o el baño, prosiguió el relato el artista. Estamos poniéndonos la ropa, aparece el tipo, una escena un poco fuerte, y mi amigo dice es gigante, caga asterisco asterisco. El tipo empezó a buscar en el balcón, y decía HDT, salí. El tipo empezó a mover la puerta, y la rompió con el brazo. Una bestia, y nos caga asterisco asterisco a trompadas a los dos, ahí no más. Lo que me quedó es la locura de ese momento, que fue un momento en el cual, todo podría haber pasado a un momento bastante trágico, expuso el invitado de la noche.